Pasaron 20 años desde que Marisa vio por última vez a sus amigas Sheryl y Stacy, pero aún las recuerda. Luego de 20 años y con dos hijos, veremos si Marisa puede enfrentar al espejo de 360 grados. Da miedo estar parada aquí viendo mi trasero mientras me miro al espejo. ¿Ahora entienden por qué no salgo de compras? ¿Por qué tienes que enfrentar estos espejos? Me encanta este conjunto. No veo nada malo en él. Esta es mi ropa de todos los días. Si no estoy descalza, es muy probable que use estas sandalias o unas tenis. Este es mi conjunto de madre. Sí, el conjunto no está mal. ¿Para qué lo use Huckleberry Finn? Este es el uniforme de madre. Estoy de duelo por las madres. Dios, recibiré cartas de todo el país. Es cierto. Por favor, no nos representes. Muchas gracias. Déjame ver. Talla 34. No es talla 34. Te lo digo desde ahora. Tú estás más delgata que cuando terminaste el secundario. Los jeans eran de tiro muy alto cuando estabas en el secundario. Ya no te quedan. Se hunden en las caderas. Y toda esta zona no te favorece. A nadie le gusta una entrepierna deformada. No es creativo. No importa quién eres ni el momento. Sí, no importa que sea lo que amas seas. ¿Abrirás tu mente a otras posibilidades para tu vestimenta diaria? Totalmente. Siempre te hace tu mente a la posibilidad de usar sandalias que no sean tan mugrosas. Sí. Volteate. Quiero ver los agujeros en tus pies. Qué adorables. Te mostraremos algo un poco más apropiado para usar como uniforme de mamá. Muy bien. De acuerdo. Genial. Estas serán las reglas. Ten en cuenta esto porque lo necesitarás cuando salgas de compras en Nueva York. Entrarás en las tiendas, tocarás las prendas y tendrás que probártelas. Con respecto al negro, creo que te entristece. Me atrevo a decir que te avejenta un poco. Sí. Un lindo tono coral como este te favorecería mucho. Nos encanta la idea de que uses bermudas. Puedes usarlas más largas y te pones tacones altos. Aún así tendrás estabilidad. Podrás caminar sobre gravilla y son mucho más cómodos que esas horribles sandalias. Dirás a la reunión con los pies lastimados porque caminas descalza sobre la gravilla. Iré al pedicuro, lo prometo. Creo que necesitas algo más que eso. Necesitas una exfoliación en los pies. Con papel de lija. Es adorable. Tiene mucho color. Sí, claro. ¡Aleluya! Dos colores en un mismo conjunto. Este es un neutro. Sí, tiene mucho color. Sé valiente, atrevida, lánzate a la piscina, hay agua. Me desharé de las camisetas negras. Absolutamente. Y mientras haces eso, mira todos estos pantalones. Todo negro. Ridículo, ridículo. Esta es mi ropa para salir a correr, que saldré desnuda. Algo rosado. Eso es aún mejor. Veamos. Pues mira esto. Esto es muy doloroso para mí. Está bien, lo superarás. Sí, lo hará. Creo que tengo palpitaciones. Todo esto negro es lo que siempre usas. Esta cantidad de negro es ridícula. Si quieres volver a trabajar, podrías hacerlo en una funeraria. No solo tienes un problema con el negro, también tienes un problema con el beige. Sí, esto lo compré en Irlanda. ¿En serio? Felicitaciones, la pasaste bien allí. Hay muchos céspedes, ¿cierto? Sí, y ovejas. Ya no te dejes influenciar por el césped. Entiendo. Ni por las ovejas. Entiendo. Este traje es mi amigo. Lo usé para asistir a muchas bodas y eventos formales. Creo que estos zapatos son divertidos. Ahora que me miro en el espejo, la chaqueta me queda enorme. Nunca me di cuenta de eso. Es realmente encantador que conozcas a tanta gente que se case continuamente. Y si alguno de ellos muere, luces perfecta para la ocasión. Esta chaqueta en verdad es muy grande. Esto se extiende hasta aquí y en realidad tus hombros terminan aquí. Te hace ver desaliñada. Ahora parece que se lo hubieras robado a alguien que murió. Y queremos que el traje te quede como si fuera tuyo. Quítate la chaqueta un segundo. De pronto tienes siete kilos menos. Te ocultas en el color negro. ¿Tú crees que adelgaza? De hecho, el negro puede ser muy aplanador visualmente. Lo que sucede es que en lugar de mostrar tus maravillosas curvas, te hace ver como una figura plana. Una tabla. Una tabla ancha. Esto es triste. Sí, lo sé, es triste. Si tuviera una trompeta, tocaría música tap. Nos gustaría mostrarte algunas opciones para asistir a una boda o a un evento formal, con las que realmente puedes impactar y destacarte más. Si algún día quieres volver a trabajar cuando tus hijos vayan a la escuela, necesitarás algunas prendas en tu guardarropa para ir al trabajo, pero que también puedas usar para salir con tu esposo. Queremos que busques chaquetas en colores neutros porque el negro es muy fuerte. Un bonito gris como este luciría bien en ti. Las chaquetas no tienen que ser tan largas, tienen que llegar hasta la zona de las caderas, no tienen que pasar el trasero ni nada de eso. Correcto. No cubriremos más el trasero. Oh, Dios. No lo cubriremos. Bien. Mostraremos ese lindo trasero, ¿sí? Sí, y te prohibimos el negro. Bien. ¿Puedes ver la forma en que estos dos conjuntos que te mostramos pueden combinarse? Puedes usar esta camisa debajo de esta chaqueta y hacer un conjunto totalmente adecuado. De acuerdo. Y como eres una madre muy ocupada, queremos que puedas elegir una prenda u otra y decir, listo, combina. Esto volvió de la tintorería en el año 2002. El día de San Valentín. San Valentín 2002, aquí lo dice. ¿Sabes qué usa negro para las bodas? ¿Cuánto quieres apostar a que también usa negro en San Valentín? Bien. Esto va con el traje. Sí. Básicamente, eres la mujer que está en el funeral poniendo esto sobre la tumba o fingiendo que sacó el ramo en todas las bodas. ¡Ah, es mío! Así no tengo que ir a buscarlos con los tacones puestos. Cariño, te estamos haciendo un favor. Muy bien, bótalo. Hay un millón de faldas aquí con las etiquetas puestas. Las compraste, pero nunca las usaste. Gastaste ochenta y ocho dólares en unos jeans que... ¡Chistón! No le digamos a Michael. Espera, lo siento, ochenta y ocho dólares. ¡Ochenta y ocho dólares en unos jeans que nunca usó! ¡Ochenta y ocho dólares! Mira un lindo vestido cruzado con un bello estampado. Nunca lo usé. ¿Nunca lo usaste? Nunca. Estamos en un guardarropa que está lleno de pequeñas joyas, de pequeñas gemas. No tiene que ver con la ropa. No tiene esa calla. ¡Exacto! ¿Por qué es eso? No lo sé. Eres adorable. No lo sé. ¿Por qué te subestimas, Marisa? Lo compro, pero no lo uso. No. Tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que ocurre entre la compra y la llegada a casa. Yo también. Como si pasara algo en tu cabeza que te dice, no puedes usar eso. ¿Te sientes insegura de tu cuerpo? Ah, supongo. Créeme, no lo sé. No puede ser. Tienes buenas prendas en este guardarropa y no las usas. Y la única manera de que las uses es botando lo que sí usas. De acuerdo. Usé este vestido para muchas reuniones formales. Es divertido y siempre creí que mostraba mi personalidad. Tiene movimiento, es osado y luce genial cuando bailo. Me hace sentir joven y elegante y divertida. Como una chica de 1920. Ven aquí, Stacy. Te patearé el trasero. Básicamente dices que guardas este disfraz. ¿Por qué razón? Nostalgia. ¿Te das cuenta de que cualquier mujer que haya podido usar este vestido probablemente esté muerta? Ya sabes, 1920 pasó hace mucho, mucho tiempo. Pero, Clinton, ¿no dicen que todo lo antiguo vuelve? Bueno, esto no. ¿Puedes bailar Charleston? Fantástico. Sí. ¿Crees que esta es tu personalidad? Porque podría ser Shaggy de Scooby-Doo. ¿No les parece divertido y elegante? Sí, es divertido, es elegante. ¿Cómo puedes pasar de ser la mujer que le gusta usar vestidos divertidos a la mujer que usa vestidos negros en todas las bodas a las que va? Dime, ¿qué pasó? Parece que esa mujer ya falleció. Queremos que vuelvas a ser la mujer a la que le gusta la ropa divertida y elegante. Muy bien. Dejar esto atrás y que te diviertas porque la reunión se trata de eso. Apuesto lo que quieras a que en la reunión nadie bailara Charleston. Sí. No quiero ver esa reacción. ¿Qué es eso? Es tan azul. Este es un color fantástico para ti. Llama mucho la atención. Oh, lo dice una mujer que usa un vestido de los años 20. Lo sé. No lo sé, es un azul muy brillante. Queremos que entres a esa reunión y que te sientas muy especial, como si hubieras pasado los últimos 20 años haciendo algo genial. Compra un vestido, por el amor de Dios. ¿Qué es lo que quieres? ¿Irás a la reunión con un traje negro? ¿Querrás que te abracen, no que te den un antidepresivo? Cierto. Es cierto. De acuerdo. Cuando vayas a comprar un vestido, tienes que mirar cada uno de ellos y preguntarte, ¿impactaré a todos cuando entre por esa puerta? De acuerdo. La reunión de los 20 años es importante. Muy importante. Es hora de cambiar tu vida. Es hora de cambiar tu estilo. Estás a punto de recorrer tu historia. Y para eso debes verte como la mejor. Bien. Será duro seguir las reglas. Haré lo mejor que pueda, lo prometo. Sí, será muy duro. ¿Y qué? Exacto. Duro no significa imposible. Eres inteligente. Eras la capitana del equipo de debate. ¿Puedes hacerlo? Sí, y no trates de disuadir nuestras reglas, ¿está bien? Porque sabemos de qué estamos hablando y es el momento para el cambio. Iba a intentarlo. Sí. Quiero que lo sepan. Ni te molestes. Mira estos zapatos. No puedo creer el estado de estos zapatos. Sí. Queremos que todo el continente americano los vea. Me siento humillada. Sandalias con plataforma. Muchas jóvenes de 16, 17, 13 años las usan, ¿no es cierto? Cierto. Todavía están en el secundario. Tú te graduaste hace 20 años. Entiendo. Sí. Entiendo el mensaje. ¿Lindas? Horribles. La reunión es en poco tiempo. Y no tienes nada que ponerte. Debes encontrar un vestido en Nueva York. Desafíate a ti misma a comprar un vestido de un color y un corte que jamás usaste. Tienes que probarte las prendas. Eso es todo. Nos vemos allí. Estarás lista para la reunión. Y no uses nada de esto. Aunque sea lo último que hagamos. Es difícil para una chica que usó solo negro en los últimos 20 años de su vida pasar de pronto al color. Con solo pensar en probarme ropa en lugar de apretar el botón comprar en la computadora. Es aterrador. No me pruebo la ropa. La compro y la traigo a casa. No siento que tenga la seguridad necesaria para comprar un vestido para la reunión. Definitivamente eso es lo que me pone más nerviosa. A continuación, ¿podrán las reglas de Stacy y Clinton resolver el problema o Marisa será castigada? Stacy, si no te gusta la falda y quieres que la devuelva, la compraré online. Oh, bien, eso ayuda. No se requiere combinar bolso y zapatos. No te lo pongas. Reunión clase 86. Marisa llegó a Nueva York. Tiene solo dos días para gastar 5,000 dólares. Aquí estoy. Primer día lista para gastar dinero. Stacy y Clinton siguen de cerca a Marisa para asegurarse de que cumpla con las reglas. Colores vibrantes. Prendas que combinen. Y un vestido con un toque especial para la reunión. No puedo decir que estoy ansiosa por ir de compras porque tendré que probarme ropa y ya saben que odio probarme ropa. Sí, así es como te metiste en problemas para empezar. Stacy y Clinton me mostraron unas bermudas de este largo. Justo como estas. Recuerdo eso. Bien, felicitaciones. Todavía no tiene Alzheimer. Tal vez esto tiene demasiado color. ¿El azul estaría bien? Tiene mucho verde y azul. Casi lo logra. Este vestido cruzado es muy lindo. Espera, apuesto a que no lo elije. Si no se prueba muchas prendas, me meteré en la pantalla y le jalaré el cabello. Este es muy lindo. Es genial. ¿Bonito color? Definitivamente no me veo llevando a mis hijos a la escuela con esto. ¿Por qué no? Puedes hacerlo con jeans y una camiseta negra, pero no puedes hacerlo luciendo bien vestida. Camiseta. Gastaría los cinco mil dólares en ellas y sería muy feliz. Va a comprar una camiseta con un dibujo infantil con nuestro dinero. Está mal de la cabeza. A mi hija le encantaría. Plaza Sésamo. Ah, sí, es muy sofisticada. Deja esa camiseta de niño. Oh, pantalones deportivos, mis favoritos. ¿Lindo? No. ¿Lo creen? No. ¿Quién le dijo que se pusiera un chaleco de denim con eso? ¿En qué estaba pensando? La camiseta no me queda bien. Es demasiado larga. La camiseta estaría bien, pero al agregarle el chaleco de denim me hace pensar que esta mujer no tiene estilo de ningún tipo. Este vestido es lindo, ¿sí? Bonito color. Lindo color, pero no está embarazada. Creo que no tengo el cuerpo para esto. Me siento muy... expuesta con esto y no estoy tan segura de que me favorezca. ¿Brumea? Se ve fabulosa. Mira ese trasero. ¿Quién lo hubiera pensado con los jeans grandes que usaba? Sí, pero hay que tener en cuenta que estos son muy ajustados. Con tacones y una linda chaqueta, vamos. ¿Tienen página web? Sí, tenemos página web. Stacy, si no te gusta la falda y quieres que la devuelva, la compraré online. Oh, bien, eso ayuda. Muy bien, una tienda menos. ¡Hey! Este es exactamente el mismo estampado que usaste en mi casa, Clinton. Era en estas bermudas. ¿Sabes qué? Creo que no entiende que el estampado escocese es un estampado común. Parece una chaqueta recta. Una camisa que luce como una chaqueta recta. ¡Adorable! Clinton, te dedico este conjunto a ti. Muchas gracias. Es demasiado retro para mí. ¿Retro? ¿De qué estás hablando? Es una campera de cuero marrón. No tengo idea. Me siento como en los años setenta. ¿Pero de qué hablas? Esos pantalones verdes son una pesadilla. Sí, son muy rectos. Diría que los odio. Creo que son lindos colores. Bien, ¿acaso los usará juntos? Tal vez para Navidad. Tiene como un efecto sandía en la parte de arriba. Faltarían las semillas. ¡Eso sí es lindo! Sí, está posando. Sin duda el azul es para ella. ¡Guau! ¡Aleluya! La tercera es la vencida. Debe recoger a los niños con ese atuendo. Gracias. ¡Guau! Zapatos. Estos zapatos no necesitan descripción. Genial, cállate, cómpralos. Siempre compro zapatos negros. Así que estoy pensando que me expandiré y elegiré algo marrón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por favor, alegranos el día con algo marrón! ¡Oh, estoy tan nerviosa! ¡Oh, zapatos marrones! ¿Puedes imaginar abrir tu armario y que solo haya zapatos negros? ¡Es terrible! Lucen hermosos. Y en verdad se sienten bastante cómodos. No estoy seguro de la tira en el tobillo. Son muy cómodos. Tiene el tipo de tacón que me dijeron. ¡Oh! Me gustan. Son los zapatos más feos que vi. Es como una cruz entre un zapato y una sandalia. Y lo que fuera que salió no sobrevivió. Sí. Parece una papa asada con tacones. ¡Oh! Stacy y Clinton estarán felices de ver que mis pies se están curando. Están mucho mejor. Dijo mejor. ¡Uh! Necesita un pedicuro. Necesita un antibiótico. Todavía no consiguió un vestido para la reunión. Y eso es un problema. Sin embargo, estamos en el lugar correcto. Nos concentraremos en eso, pero... Necesita un pedicuro. La llevaremos. Muy bien. Muy bien. Bien. Hice compras todo el día. No encontré un vestido para la reunión. Estoy muy estresada. Quiero impresionar a todos cuando vaya a esa reunión. Y hace 20 años atrás no creo haber causado sensación en el secundario. Así que quiero verme muy bien. Quiero algo que sea sexy y sofisticado. Porque Stacy y Cheryl se verán fabulosos. A continuación, Stacy y Clinton ayudan a Marisa a encontrar el vestido ideal. Pero a ella no le gustan sus métodos. Nos gusta reírnos. Eso es cruel. Es el segundo día de compras. Marisa aprovechó muy bien los 5 mil dólares. Stacy y Clinton creo que estarán muy contentos conmigo. Pero su tarea de conseguir un vestido fabuloso para la reunión está incompleta. Mientras Marisa se toma un descanso, Stacy y Clinton se preparan para una intensa clase de moda. Hola, ¿cómo estás Marisa? ¿Cómo estás? Genial. Estamos muy impresionados. Bueno, estábamos muy impresionados. ¿Qué tienes en los pies? Me encantan estos zapatos. Sí, parecen papas asadas con tacones. Ponles crema y están listas para comer. En verdad compraste muy buenas cosas ayer, pero todavía no encontraste el vestido para la reunión. Y me siento un poco estresada por eso. Seleccionamos algunos vestidos antes de que llegaras. Algunos los elegimos porque pensamos que lucirías fantástica con ellos. Algunos los elegimos porque sabíamos que no te quedarían bien. Nos gusta reírnos. Eso es cruel. No, no es cruel. Lo que tratamos de hacer es mostrarte la diferencia. Porque hiciste muchas preguntas ayer que no tuvieron respuesta. Respecto de la forma, el color, el largo, el diseño. Así que queremos hacer todo esto contigo. Y mostrarte la diferencia entre un lindo vestido para el día, uno para la noche y uno que no te queda bien. Y así la audiencia, ¿entenderá? Lo escucho. ¿Qué quieres decir con que lo escuchas? Hola, Dolly. Hola. ¿Qué les parece? No te pareces mucho a Dolly Parton con ese vestido. Ni a ningún travestido de Broadway. ¿Es cierto? Sí. Creo que no es apropiado para la reunión a menos que en verdad quieras causar impresión. Y es demasiado elegante. En verdad no quiero causar este tipo de impresión. Luce como la princesa Ariel en la sirenita. Escuchen. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Sí. Me impresionan sus piernas, parece una bailarina. ¿Por qué siento el gran impulso de cantar una canción? Creo que estamos bastante cerca. ¿Tú crees? Sí, creo que es demasiado diseño para ti. Pero me gusta. No creo que sea para la reunión. Estoy de acuerdo. No. Creo que para eso, crease o no, tendría que ser todo negro. Creo que me gustaría más. Tienes que tener cuidado al ser tan delgada, de que el estampado no sea demasiado cargado para ti. Oh. Hablando de colores que te hacen lucir la piel muy pálida, parece que tuvieras algún problema de anemia. Sí, es muy beige. ¿Quieres decir que no tengo que usar colores como este? Me parece que un color más limón, un amarillo mucho más brilloso, te quedaría muy diferente. Cualquier color que se parezca mucho al de tu cabello o tu piel, te hará ver muy pálida. De acuerdo. Y lo que queremos es que haya contraste, que te destaque y digan, ¡guau! Sí, esto no sería un guau, sería un o... Un ups. Sería un ups. Sí, ups. Hay dos cosas en el corte de este vestido que no te favorecen. Una, esta costura. Es literalmente una cadera baja, ni siquiera una cintura baja. No es muy favorecedor. Si tuvieras caderas más anchas, no podrías ponértelo. Sí. Y también el largo. No es ni una cosa ni la otra. No sabemos si es un largo de cóctel o no. No es para una mujer de tu estatura. No se ve mucho la pierna y no nos da la línea del cuerpo estilizada que queremos. Bien. ¿Dónde está Tarzano? ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! Si tú fueras Jane, seguro que él nos dejaría la selva. Muy bien, el problema aquí es el largo. Todo lo demás es sexy. Es asombroso. Increíble. El problema con este vestido es que si fueras a la reunión con esto, ninguna mujer te hablaría. Sí. Sí. Todas dirían, mírala, ¿cómo se atreve a venir aquí 20 años después vestida así? Tu cuerpo se ve genial. No tengo problemas. Oh, bien. Déjame mostrarte una diferencia aquí. Tienes un estampado y una línea negra a los costados que te hace más delgada porque esto es negro y esto se transforma en el foco, como si entallara tus caderas. Lo único que no luce bien es el largo porque hace que tus piernas se vean cortas. Debería llegar hasta la rodilla y entonces sería una opción fantástica para ti. Bien. Tu esposo obviamente irá contigo. Sí. Podríamos hacer que llegue a la reunión en una liana. Ya sabes, gritando, oh, oh, así. Nos encantaría. Todas las mujeres deberían tener un animal print y queremos que lo uses de la manera correcta. Esta es la forma correcta, no en pantuflas peludas. Ahora que tienes las armas, ¿crees saber qué es lo que buscas, qué te gusta? En verdad, sí, me siento más segura. Esto fue de gran ayuda porque ahora al menos tengo un largo definido, sé qué color es buscar y lo más importante, qué color es no buscar y evitar y creo que será mucho más fácil. Tienes un cuerpo genial, así que... Si fuera por nosotros, te diríamos que vayas con el vestido ajustado. Gracias, chicos. Bien, espera, ¿te probarás alguno de estos? No lo probaré ninguno. Oh, vamos. ¿Puedes probarte el de Baby Jane Hudson para mí? Tal vez el de soñadoras. No. Aprendí tanto en toda esta semana que no creo que vuelva a vestirme como antes otra vez. Será diferente de ahora en más. Estoy ansiosa por cortarme el cabello con Nick. Me preocupa un poco que quiera cortarlo demasiado. Quisiera que tuviera estilo y un corte más definido, pero no quiero que lo corte mucho. A continuación, Marisa sufre un drástico cambio de estilo. Este estilo me gusta. Soy la novia de Frankenstein. Te verás mejor. Te verás mucho mejor que la novia de Frankenstein. Zapatos blancos permitidos después del trabajo. No te lo pongas, reunión clase 86. Después de gastar los 5,000 dólares y con un vestido para la reunión en su bolso, Marisa visita a Nica Rojo en los estudios de No te lo pongas. Así que tienes la reunión muy pronto. Sí. Por lo que puedo ver ahora, el problema que tienes es uno. El estilo de tu cabello no es el correcto para ti. Eres una mujer muy atractiva y tu cabello luce un poco aburrido. No nos dice nada acerca de ti. El otro desafío que veo es este color tan oscuro. ¿Es natural? No. Lo teñí solo un poco atrás, intencionalmente. No sé por qué alguien haría algo así. Sinceramente, luce muy extraño atrás. Es una moda de Long Beach. ¿Sí? Sí. ¿Qué te parece si lo oscurecemos? ¿Arriba? Sí, todo. ¡Guau! No lo sé. Ya lo tuve más oscuro antes y creo que me veo más grande. Tienes que hacer algo para que se vea parejo. Muy bien. Algo para que se vea bien. Y con respecto al rubio, creo que en este caso es demasiado rubio para ti. ¿Ves? Parece que los reflejos ya no existieran más. Cierto. Es literalmente todo rubio con este tono oscuro detrás. Así que iré por los papeles de aluminio, prepararé el color, haré algunos reflejos, bajaré el tono, volveré a la silla y veremos qué hacemos. Pero lo más importante es que te veas joven y súper sexy para la reunión. Iré por los materiales y comenzaremos. Muy bien, gracias. Bien, el color está listo. Ahora lo dejaremos actuar por otros 15 minutos y veremos tu cabello más rico y oscuro. Muy bien. No sé, creo que este estilo me gusta. Soy la novia de Frankenstein. Te verás mejor. Te verás mucho mejor que la novia de Frankenstein. Gracias. 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 Lo principal para un buen corte de cabello es el flequillo. Y tu flequillo está muy mal. Sí. Es demasiado largo y no muy ancho. Sí. Así que lo que haré es cortarlo un poco y trataré de hacerlo más ancho. Tendrás más flequillo. Genial, hagámoslo. Mucho más flequillo para tu libro. Con esto lo que haremos es darle mucho más énfasis a tus ojos. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Muy bien. Aquí vamos. ¡Guau! Me encanta. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Nick. Diciste exactamente lo que esperaba y me encanta el color también. Se siente mejor, ¿cierto? Se siente como si fuera el cabello de otro. Mucho más suave. Se siente muy bien, ¿verdad? Está mucho más suave y mucho más brilloso. Sí. Ahora tiene más profundidad y tiene mucho más brillo. Sí, muchas gracias, Nick. Te lo agradezco. De nada, Marisa. ¿Crees que te verás más sexy en tu reunión? Me veré muy sensual y sexy para la reunión. Eso creo. Carmindi entra en escena para completar el nuevo estilo de Marisa. ¿Sueles usar maquillaje? Sí, pero no mucho. Creo que lo que haré contigo será realzar tu belleza. Tienes la reunión pronto. Es hora de verse sensual. ¿Trataste de esfumar tus ojos? Sí, pero nunca supe cómo hacerlo. La primera regla es que debes comenzar como si fuera un lienzo en blanco. Así que emparejaremos el tono de tu piel con un poco de base. Como esfumaremos los ojos, aplicaré polvo en tu rostro, pero no debajo de los ojos. Porque cuando aplicas la sombra de ojos, si cae algo debajo, podremos removerlo con suavidad fácilmente. El primer paso será usar un delineador negro. La clave es delinear las pestañas arriba y abajo, lo más cerca posible de las raíces. Tomamos un pincel y aplicamos un poco de sombra color morado, justo arriba de lo que hicimos, para suavizarlo. Muy bien, el próximo paso es aplicar una sombra media en el párpado. Está dentro de la familia de los tonos morados, pero solo un poco más clara. Y el último paso es aplicar el toque de luz. Así vas de un tono oscuro a uno medio, a uno claro. Así logras el esfumado. Ahora lo que haremos será aplicar un poco de base en la esponja, como si fuera un borrador. Y eliminaremos todo lo que haya caído debajo. Vamos a elegir un tono anaranjado para el rubor. Le dará un color muy bonito a tu rostro, pero lo mantendrá suave. Ahora pasaremos a los labios. Usaremos un color anaranjado claro, que le dará una terminación mucho más retinada. ¿Estás lista para ver tu nuevo estilo sexy y sensual? Estoy lista. Muy bien, voilà. Oh, por Dios. ¿Te gusta? Me encanta. Esto será perfecto para la reunión. Me veo como una mujer sexy y no como una mamá. Guau, muchas gracias, Carmine. Un placer, Marisa, de nada. Es increíble. Marisa pasó de madre rutinaria a madre sexy. Me siento completamente diferente. Siento que me veré sexy en la reunión. Y ahora quiero que llegue ese día. A continuación, Marisa regresa a Long Beach para que su familia vea su nuevo estilo. Eres de secundario, Cheryl y Stacy desde su graduación hace 20 años. Luego de una semana de compras y cambiar su estilo, está lista para la reunión. Pero antes de verla, Stacy y Clinton echan un vistazo al pasado. ¿Sabes qué quiero hacer? Quiero ver un poco de la antigua Marisa. Un poco. Esos deben ser los jeans de talla 34. Sí. De pronto tiene el trasero más deformado del sexo femenino. Sudadera negra. Parece una fan del beat. Lo sé. Veamos si Marisa superó su temor al color. Muy bien. Marisa. Preciosa. No esperábamos nada menos. Gracias. Mira tu cabello. Te ves fabulosa. Hermosa. Me encanta. Te ves increíble. Me alegra verlos. Gracias. Así te veías antes. Sí, lo recuerdo. Muy bien. Solo queríamos refrescar tu memoria un poco porque era triste. Todo lo que usabas era blanco o negro. Tienes una personalidad genial que no se traducía en tu guardarropa. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Es genial. Qué cosa así podemos ver lo preciosa que te ves ahora. Te ves increíble. Sí, estoy preparada. ¡Sorpresa! ¡Guau! ¿Quién es esa? Eres tú. Y te ves increíble. Eres tú, pero totalmente adorable. Soy yo, pero en una versión adulta y sexy. Sí, luces fantástica en rojo. Gracias, me siento fantástica en rojo. Me siento fantástica. ¿Quién lo habría imaginado? Siempre usabas color negro. Oh, mira esos zapatos. Son preciosos. No son lindos. Me encantan los zapatos. Muy bien. Y son muy cómodos. ¿En serio? Quiero preguntarte, ¿por qué no usabas esto antes? Son tan cómodos. Tienes todo este potencial. Estaba dentro tuyo y solo lo sacamos. No sé, es por eso. ¿Podrías hacer esto cuando vuelvas a casa? ¿Podrías usar el mismo tipo de prendas, zapatos, falda, una hermosa blusa? Puedes usarlo todos los días, ¿verdad? Clinton, te diré algo. Nunca más usaré negro. Sí. Bien. Marisa, luce elegante con esta falda bordada de 270 dólares y estos zapatos de 75. Oh, precioso. Muy chic y simple. Gracias, muy simple. Y prolijo. ¿Sabes qué? Hablemos de esto. ¿Por qué esto es tan simple como esas sudaderas y los jeans enormes que usabas antes todo el tiempo? Pero me veo mucho mejor. Es cierto. Estoy de acuerdo. La línea de estas bermudas es exactamente la línea que todas las mamás de Estados Unidos y del mundo entero... Eligen. Eligen. Por favor, háganlo. Eso es. Usen bermudas con piernas rectas. Me siento muy cómoda con este conjunto. Es genial saber que te sientes cómoda y que puedes vestir con estilo al mismo tiempo. Queremos que te veas como la mujer que lo tiene todo. No tienes que verte como alguien que se abandonó solo porque ahora todo se centra en sus hijos. Ahora tu hija tiene a alguien a quien imitar. Quiero darle un nuevo modelo a seguir. Bueno, ya era hora. Marisa es una madre con estilo con estas bermudas de 180 dólares y esta blusa floreada de 30. ¡Oh, Dios! ¿Qué les parece? Tu esposo se volverá loco. Sí, espera un segundo. Se supone que no puedes mostrarnos tu vestido antes de ir a la reunión. Este no es el de la reunión. Es para salir con mi esposo. Así no llegarás ni a la puerta. Sí, estoy de acuerdo contigo. No puedo imaginarme que quiera mostrarte en público así. Este vestido es demasiado sexy para dejarte salir de la casa. Entonces cumplirá su función. Sí, valió la pena comprarlo. Mira los accesorios. El bolso y este brazalete dorado. Y mira estas sandalias. ¡Wow! Sí, son fabulosas. ¿Qué crees que pasará al ver a Stacy y Cheryl de nuevo? ¿Gritarán, ¡Oh, por Dios! Absolutamente toda la secundaria gritando, ¡Ya, ya, 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 ya! Eso creo. Estoy feliz y ansiosa por verlas. ¿Tienes alguna reflexión de cómo te veías en el secundario hace 20 años y cómo te ves ahora? Me veo como una mujer hermosa y segura ahora. Que puede ir a la reunión con una sonrisa en el rostro sabiendo que luce muy bien. Que la pases genial. Fue muy lindo conocerte. Muchas gracias. Les agradezco toda la ayuda. O sea, cambiaron mi vida. Marisa vuelve a Long Beach y revela su nuevo aspecto frente a sus familiares y amigos. Los niños y yo estamos ansiosos. No podemos esperar a ver cómo luce. Echará de menos su ropa, pero necesita verse como la mujer y la madre que es. Siempre tuvo una gran belleza interior, pero su belleza exterior se escondía detrás de su aspecto desalineado. Espero que eso haya cambiado. ¿Ves, mamá? Marisa luce muy hermosa. Cuando Marisa llegó se veía tan sexy, sensual y hermosa como pensábamos. Luce genial. Oh, por Dios, el color del vestido es precioso. Marisa se ve completamente diferente, pero genial. Pasé una semana fabulosa e increíble. Mejor de lo que esperaba. Esta experiencia cambió mi vida. Aprendí mucho sobre mí. No solo cómo vestirme, sino cómo sentirme mejor. El regreso al hogar fue positivo. Fue muy emocionante. Ahora que estoy en casa, estoy más ansiosa por la reunión. Tengo un vestido fabuloso y tengo la seguridad para usarlo. Creo que será muy divertido. Estoy ansiosa por ver a Stacy y Sheryl. Espero que podamos renovar los lazos de nuestra amistad y no separarnos más. La próxima semana en No te lo pongas, Stacy, una trabajadora neoyorquina que no ve a sus amigas de secundario, Sheryl y Marisa, hace dos décadas. La reunión de los 20 años se acerca, así que Stacy y Clinton entran en acción. ¿Sobre qué eran los premios al mejor escote? ¿Y estos brazaletes de goma? La goma y la noche no combinan. Quizá luego de varios cócteles, ¿no crees? Para darle a esta gente financiera pasada de moda. ¿Esto es lo que usarías para el funeral de Steven X? ¿En tu guardarropa hay prendas del secundario? Un nuevo estilo. Necesitas un sostén mejor, porque así luce como un único busto. No se pierdan el último capítulo de No te lo pongas, reunión clase 86. Doblado al español en Sivisa Media.